ok ok muy buenas esto es rodolfiño blog acá por este canal estamos haciendo una transmisión en vivo por twitch no olvides suscribirte acá y también al instagram que es un nuevo instagram que tenemos pocos seguidores pero queremos crecer también en lo que es el facebook y hoy vamos a reaccionar a un vídeo volviendo que lo vi en tick tock un fragmento lo vi en tick tock me interesó y de repente lo busqué no lo vi completo así que vamos a reaccionar junto con ustedes para ver de qué trata y lo bueno es que es un a lo que he podido ver un rap volviendo así que vamos a ver este flow de este artista bueno el artista que encontramos es de la canción de norte potosí norte portos y pienso que es de potosí por el hecho del nombre y la canción se llama caporal 420 no entiende caporal 420 será un MC no sé eco urbano será otro en el curva no creo que es un MC porque he escuchado alguna vez de él y el norte potosí sí o sí es es el nombre de la canción bueno de esto está en el canal de curva no y a ver ingresemos al link para verlo van a empezar a cargarlo pero si lo puedo cargar en buena calidad para qué lo disfrutemos mucho mejor 720 yo creo y mientras se cargue el vídeo vamos a leer un poquito de la información del vídeo mismo dice caporal 420 folclore 420 norte potosí letra música ricardo david acá es urbano el beat están hechos por rudiment records ghost zeta coseta creo que se duda pero d de la página que la adobe masterings mafia colla san song o un niño disponibles para hablar y listo aquí tenemos algo de la letra vengo de tierras altas de un pueblo de los andes ok al leer y a la letra y me da cuenta que tiene matiz bastante volviendo bastante nacional y bueno vamos a ver el vídeo no y por tu patosí y el urbano no luego de tierra saltas de un pueblito de los andes con un flow que me forma ya desde empezar se ve que el vídeo es bastante bastante con buena calidad pareciera que lo han filmado en la ciudad de alto por la planicia o quien sabe puede ser en puntos y bueno también recalcar que al empezar ya son ya son y ya escuché el sonido tradicional del folclore boliviano que se llama caporal tiene un no sé cómo explicarlo el ritmo del ritmo es caporal básicamente pero está estructurado con que siguió con otro que se con un sintetizador pienso que compares mi demanda sin asistente en tierras bajas no te agrandes que aquí también hay dos pis pero con primones grandes 100% y no siempre 100% andino vamos a leer a ver la parte de la letra vengo de tierras altas de un pueblo de los andes con un flow que no hay forma que compares ni demandes sin así sentidas bajas no teme a grandes que aquí también hay dos pis pero con pulmones grandes top y si es que alguien me dice que significa sería interesante pueden comentarlo no para saber el significado que stock piece pero con pulmones grandes 100% andino colla también cacique cacique no entiendo bien ya sigamos pero a lo que voy es creo que habla un poco más del ambiente andino pienso lo que he lo que está haciendo hacer en el mundo se ve genial el fondo difuminado y ahí con la creo que le dicen china a las mujeres caporales no he bailado nunca caporal según recuerdo pero si hay mujeres que me corrijan si si son si se les dice chinas a las mujeres que bailan caporal o simplemente son mujeres del caporal pienso dos y bolivia representó con mis propias manos yo cree en mi movimiento folclor urbano para la negrita y marihuana innovando drogas zapateo en el beat desde el altiplano artífice de esto y eso no se discute enciende lo pasan hoy que comienza el desnude si te gusta esto que comience el desnude dice mi brother suena bastante genial bien y si no también tu comentario no es oro ni un billete de 100 no soy chuto como todas esas calcas siembro en mi propia chacra igual que un calcas y mi ya calincha tu mirada y siempre quiero ya para el delicioso poste después del rancho te gusta este yo calla encima de ti calancho pero el significado creo que es no sé si me equivoco creo que es estar sin ropa o estar desnudo pienso vengo de norte votos y la ya está donde yo nací ahí lo hacemos así así tengo del norte votos y talla hasta donde yo ya entiendo el curva no en la canción se llama caporal 420 él es el curva no y él nació en potosí es lo que pienso que hice así 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 todos van en la misma vía y trans vía alguien tenía que hacer esto una parte donde todos van pensaba que iba a decir tú ven a disculpar porque mis oídos están entremezclados con la jerga ya que cobija en frontera y brasil y se te viene la mente así 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 todos van en la misma vía y trans vía alguien tenía que hacer esto nadie se atrevía en una década he recorrido varias leguas haciendo lo que no hizo ninguno de esos que guas que sólo crítica y él me alegra bastante que raperos de ese tiempo siguen haciendo rap y que hayan mejorado no que hayan evolucionado que empiecen a hacer empiecen a arriesgarse haciendo cosas nuevas mezclas nuevas y buscándonos su propio estilo el tiempo todo lo explica con cada ya fue con pepadeo lo explica esos changos que serían cuando dios loco saben que soy su pedagogo el tiempo pasó volando como una garza y con los doble caras de cada comparsa con el humo soy demasiado goloso me la paso tosiendo creen que soy tuberculoso de cambiar mi destino tengo la dicha que me conoce sabe que no soy mi ya tengo la chicha no soy micha micha e igual recuerdo que significa algo así como que creo que la referencia igual que al que decir tacaño no ser micha no ser tacaño no ser o sea esas personas que quieren abusar pero no quieren gastar que sea algo así cuando voy a cocha chicharrón con chicha un guarapo de la caserita aguicha guarapo creo que hay creo que hay acá en copiada no sé no estoy quencha todo fluye por inercia la monotonía no genera controversia ando happy no me importa ningún chisme chapi sigo adelante sin soros chapi esa frase chapi esa palabra no sé si es el animal o en cacho pero chapi es como creo que significa viejo o sucio no sé pero mi mente se va a eso por ahí decían no a los perritos le decían perro chapi perro chapi y los perros chapi son los peores que tienen bastante pelo pero les tapan los ojitos no sé tendría que mostrarles sigamos chiquitis tabi el corubano el que tiene más notas musicales que un piano el creador de este nuevo género saludos a todos los 420 de un cia del ya de agua de catavi del siglo 20 y todo el altiplano vengo del norte potosí allá hasta donde yo nací ahí lo hacemos así 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 aquí está gozeta finos no se están fines otro rapero que reaccionamos hace bastante tiempo a su música si ha sacado algo nuevo el curva no es el rapper que está rapeando para que puedan conocer room y récords es supuestamente donde han grabado la música mafia colla pero pienso que su crío de ellos así que nada por decirlo para mafia colla para gozeta en la producción buena afirmación a mi brother el urbano no le logrado conocer si no me equivoco nunca me lo he topado pero sí sí he escuchado de él hace bastante así que nada un gran saludo de parte de rodolfiño acá insacolvía así que bueno me ha sido un gusto espero que les haya gustado este vídeo like si te gustó y suscríbete si quieres ver más vídeos de este estilo del rap volviendo o del rap internacional o del freestyle nos vemos mi corazón late es una pena que llevo adentro al suelo del terreno que no es perfecto no creo y fríe cada pensamiento cae en un torrente y nadie se arrepiente es la misma tormenta caen gotas de dolor como la lluvia al sol